Hola gente maravillosa, tal y como lo había comentado yo en el video anterior en el que estamos haciendo la serie del juego parecido a Oligopolio digo, parecido a Monopolio, nosotros le hemos puesto Oligopolio quiero retomar esta serie de consejos rápidos, de Quick Tips así que, rapidito precisamente porque es un Quick Tip vamos a utilizar las cajas 3D, estas de acá, de Inkscape para utilizarlas como una herramienta de perspectiva ahora, voy a hacer dos pero en realidad solo voy a utilizar una ¿si? por cuestiones de tiempo así que, por favor decían... ah, es que se desaparece, claro, claro, claro vamos a hacerla más pequeñita ah, claro, un momento bien, ahora si decía, voy a poner dos pero solo voy a utilizar una de acuerdo, voy a utilizar esta de acá más, ups, ya estuve a punto de moverla de nuevo vamos a... ahora a hacer una serie de... de... cuadrados control shift 0, voy a convertir en trayectos de una sola vez porque si los vamos a necesitar como trayectos tengo la... herramienta esta de... de fijar, ¿no? de ajustar activada, así que pues me facilita muchísimo el trabajo la encuentro acá, ¿si? control shift D para la ventana del documento ajustar, usted la ajusta como mejor le parezca estas son mis... mis especificaciones no nos vamos a entender mucho ahí, claro vamos, si solo es... solo es un poco de información ok, digamos que con esto nos basta repito, esto es un consejo súper rápido vamos ahora a la herramienta de curvas de B7 y empezamos vamos a dar una vuelta a todo... a toda esta parte de nuestro cuadrado y vea que empecé esquina inferior izquierda luego hacia arriba, esquina superior izquierda esquina superior derecha, esquina inferior izquierda a finalizar donde comencé, ¿si? esto es importante le repito, se lo repito y por favor anótelo voy a comenzar mi perspectiva esquina inferior izquierda luego subo esquina superior izquierda voy al otro lado esquina superior derecha bajo esquina inferior derecha y termino en donde comencé entiéndase esquina inferior izquierda ¿de acuerdo? no se le olvide ahora voy a hacer de esto, de estos cuadritos un solo elemento, control K y ahora, con esto ya siendo un solo elemento voy a seleccionar el trapezoide digamos que acabo de crear lo voy a extensiones modificar trayecto perspectiva le damos un momento para que calcule no se porque esta tardando tanto lo cual me preocupa pero no, ahí esta ¿si? así de sencillo ahora la herramienta de la caja en realidad no nos va a servir más que para una guía de como tengo que crear la perspectiva porque la perspectiva en si me la da obviamente lo que yo he creado ¿si? solo para que nos quede claro de nuevo voy a deshacerme de esto o al menos eso creía algo le está pasando a mi máquina que la tengo un poco lenta no se porque pero bueno en fin ya que nos quedo el otro este otro acá pues hagámoslo desde aquí y le voy a repetir el orden que debe llevar esquina inferior izquierda esquina superior izquierda esquina superior derecha esquina inferior derecha y terminamos en donde comenzamos esquina inferior izquierda bien ahora convierto esto en un solo trayecto esto también es importante con control K voy a hacer ¿qué es control K? si usted se viene acá y se da cuenta eso es combinar no nos afecta porque es un solo color es un solo el su mismo objeto seleccionamos primero el el objeto que vamos a crear que digamos serían las ventanas del edificio entre comillas y luego el trapezoide que acabamos de crear lo vamos a modificar perspectiva dejamos que haga los cálculos respectivos y una vez que los tenga hechos pues como usted se dará cuenta tenemos la perspectiva hecha espero que les sirva que les sea de utilidad recuerde si me quiere seguir en las redes sociales las descripciones están en la caja del video y también en el post del blog que voy a crear a guatemalachaves2 12numeros.blogspot.com si usted quiere ayudarme económicamente puede irse a mi cuenta de Patreon también va a encontrar las direcciones en el mismo lugar en donde encuentro mis redes sociales y usted puede colaborar desde un dólar hasta donde usted quiera espero nos podamos ver la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre gracias gracias